¡Pelota roja! ¡Mía! 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 ¡Pelota roja mía! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Ah! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Ey! ¡No verde! ¡Roja! ¡No azul! ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No, verde no! ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Gracias! 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 ¡A saltar! ¡Saltar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!